Querida vicepresidenta, alcalde, autoridades, querido José Vicente, Alan, de nuevo bienvenido, queridas amigas y amigos y especialmente trabajadores de Nissan, que hoy sois los protagonistas por vuestro coraje, por vuestra apuesta y por vuestro compromiso. Uno de vosotros, un miembro del Comité de Empresa, nos recordaba hace unos minutos, antes de empezar formalmente, este acto que aquí estamos todos y que al final de todos nosotros va a depender que este acto de presentación del Plan Industrial Ávila 2020 de Nissan sea finalmente un éxito colectivo. Esto es importante, porque yo creo que la feliz realización de este Plan Industrial va a volver a poner de relieve cómo en esta tierra, cuando trabajamos juntos, cuando actuamos con inteligencia y con generosidad, no hay reto, por muy importante que sea, que no podemos vencer. Y es justo, y pienso que forma parte de nuestra memoria también, como ha recordado José Vicente de los Mossos, simplemente retrotraerse a 12, a 16, a 24 meses, cuando, a pesar del reconocimiento que desde Nissan siempre habéis prestado a la productividad y a la capacidad de esfuerzo y de trabajo de esta planta y también al inequívoco apoyo social que siempre ha tenido su mantenimiento y los sucesivos planes industriales anunciados, hace ese poco tiempo, en esa memoria histórica, todos teníamos la gravísima preocupación de una planta que estaba de alguna manera abocada a la incertidumbre, cuando no a un cierre previsto, esas instancias donde se resuelven las cuestiones de las multinacionales. Las multinacionales, que efectivamente son grandes, desgraciadamente en muchos casos no tienen una presencia cercana, tienen puntos de decisión muy alejados del nuestro, pero donde es muy importante seguir teniendo personas que nos representen, personas que nos defiendan y personas que presenten los mejores argumentos, los argumentos invencibles, los argumentos de una tierra como Ávila y de unos trabajadores como vosotros que no se rinden, que están dispuestos a asumir sacrificios para demostrar que son los mejores, que son productivos y que son competitivos. Pues bien, ante ese miedo yo creo que optamos por la mejor de las ideas. Habría que presentar esos avales y había que trabajar por una nueva fábrica, por un nuevo proyecto industrial para Ávila. Y utilizando un método que en nuestra tierra ha dado buenos resultados, bien lo saben las centrales sindicales aquí representadas hoy por sus máximos responsables regionales en los últimos años, y los ha dado además de forma muy especial en un sector para nosotros clave como es el sector de la automoción, pues aquí se puede hoy presentar lo que fundamentalmente es fruto del papel de dos partes a las que por supuesto que sí nos unimos y nos unimos con plena convicción las instituciones y las administraciones. Este éxito que va a significar este plan industrial será en primer lugar fruto del papel de los trabajadores. Aquí ante todo pensamos en el empleo, en el empleo actual y en el empleo futuro de Nissan, de unos trabajadores que una vez más han sabido asumir, creo que con inteligencia, pero también con generosidad, esfuerzos y sacrificios para que Nissan tenga futuro y con ella la base industrial fundamental de la provincia de Ávila. Y junto con el papel de los trabajadores, el papel de la empresa, que en este caso sí, y gracias, hay que volver a significarlo, no nos cansaremos de decirlo, a la implicación personal, al compromiso, al ejercicio de paisanaje de José Vicente de los Mozos, buscó las alternativas necesarias para poder presentar hoy este plan, yo creo que es un plan compacto y es un plan en el que hoy sí podemos aquí hablar de futuro y de compromisos, de compromisos ya contantes y sonantes. Y sobre esas bases, sobre la base de un acuerdo social entre la empresa y los trabajadores, ratificado además en referéndum por todos vosotros. Y en segundo lugar, de un plan industrial, de un plan industrial que contrae nuevas inversiones empresariales, nueva actividad, datos y objetivos de producción, mantenimiento del 100% del actual empleo, 470 ocupados directos. Yo creo que Ávila hoy sí puede felicitarse, querido alcalde, porque, vamos a decirlo, va a ser sede de la única fábrica, de la única instalación industrial de este tipo en el conjunto de Europa, fabricación de repuestos, de recambios, para toda la gama de productos elaborados en Europa y en el resto del mundo, por la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, y al mismo tiempo, con ese dato que a mí me pareció el más elocuente, el más importante, el más inteligente, de la integración por primera vez de esta planta, que en algunos momentos ha tenido la sensación de ser una pequeña isla, en el centro de casi nada, del centro de España, sin muchos contactos con otras bases industriales, con su integración en el polo industrial, potentísimo por todos los conceptos que ya la alianza tiene en Palencia y en Valladolid, ve cómo sale, yo creo que, de este proceso absolutamente fortalecida. Y detrás de esta realidad, pues las instituciones, cumpliendo con nuestra obligación, y las instituciones, además, cumpliendo con el mandato, os lo puedo decir desde Castilla y León, desde las Cortes de Castilla y León, con el mandato unánime de los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León. Aquí no hay acepción, aquí no hay rentabilidad, aquí hay un acto de paisanaje, un acto político, es un compromiso en el que estamos encantados de hacerlo y de anunciarlo en Ávila. ¿En qué va a consistir? En particular, el compromiso concreto que asume la comunidad, que asume la Junta de Castilla y León, que ya tiene firmada la Junta de Castilla y León, y que hoy adquiere aquí, ante vosotros, el carácter de compromiso absolutamente formal. Y por el que, por cierto, yo quiero también, porque hay que agradecerlo, aunque muchas veces vaya de suyo que los equipos tienen que trabajar en la implicación concreta de Pilar del Ormo y de su equipo en dar esta solución. Pues bien, esto se va a traducir en las estimaciones que nosotros tenemos y que se concretarán en las sucesivas licitaciones, estamos hablando de licitación de inversiones públicas, en aproximadamente unos 50 millones de euros del presupuesto de Castilla y León, que es nuestra aportación para que salga adelante este plan industrial, en el impulso de dos edificios. Aquí se han dicho. Un primer edificio que va a ser inmediato, anexo a esta fábrica de vehículos, en la zona que hemos podido visitar, donde hemos tenido el acto de recepción. Estamos hablando de un nuevo edificio, de una nueva nave industrial para estampación, para las distintas estampaciones, que tendrá aproximadamente unos 23.000, 25.000 metros cuadrados construidos. Y, en segundo lugar, y puesto que esta es una fábrica no solo para la fabricación, perdonadme la redundancia, de esas piezas, de esos recambios, sino también para su almacenamiento y para su distribución a todo el mundo, la construcción en un ámbito mucho más adecuado, como es el polígono de otra planta, de 70.000 metros cuadrados, que también va a construir en conjunto la Junta de Castilla y León. Ya hemos dado los primeros pasos, ya hemos firmado un protocolo, lo ha significado, y yo quiero agradecerlo, también ha habido ahí inteligencia y generosidad con el ayuntamiento para la recepción material de esa superficie, donde va a ir el primero de los edificios, y la Junta de Castilla y León ya ha realizado la primera inversión, con tanto y sonante, en la licitación del proyecto de ese futuro inmueble. Y en relación también con Vicolozano, pues exactamente lo mismo, estamos ya trabajando en esa solución. Y mirad, lo que queremos hacer ahí es una unidad de almacenamiento y logística que venga a coadyuvar, a colaborar, con el que va a ser el futuro parque de proveedores de la automoción en Ávila, que ofrece, por tanto, oportunidades y posibilidades, por supuesto, en primer lugar, a Nissan en Ávila, pero también a otras opciones del motor y de la automoción en el futuro, y que va a ser un remedio, en definitiva, algo semejante a lo que venimos construyendo, también como aportación de la comunidad para dar ese futuro esplendoroso a las plantas de Renault, tanto en Palencia como en el caso concreto de Valladolid. Junto a eso, o envolviendo todo eso, quiero que sepáis que ya en el mes de septiembre pasado, la Junta de Castilla y León reconoció y declaró este proyecto como un proyecto industrial prioritario que, desde el punto de vista, por ejemplo, de las tramitaciones administrativas, se está ya beneficiando de una reducción al máximo de la urgencia, de una reducción de al menos la mitad de los plazos de la propia. Y algo fundamental que me permite enlazar con el comienzo de mi intervención y con ello finalizar, puesto que estamos hablando del alma y el corazón de este proyecto. La automoción del presente, la automoción del futuro, se hace con personas, también con máquinas, estamos hablando de la industria 4.0, pero los trabajadores competentes, responsables y bien formados siempre seréis fundamentales. Y, por tanto, estas actividades y esa nueva etapa de la automoción, ¿qué requieren en este momento? Más formación y más cualificación. Para nosotros va a ser también un privilegio, siguiendo la estela que ya hemos realizado en el caso concreto de Renault, seguir apoyando, apoyando también financieramente, con nuestras líneas, esa nueva formación y esa nueva cualificación que vosotros requerís. Y esto enlaza, y con esto ya sí finalizo, con lo que son dos objetivos que compartimos, partimos, estoy convencido, querida Soraya y querido alcalde, querido presidente de la Diputación, todos los poderes públicos y todos los responsables públicos. En primer lugar, la apuesta por el empleo. Es el bien que nos hace estar aquí y estar comprometidos. No se puede dar un paso atrás. Antes, al contrario, cuando teníamos el compromiso, en el caso concreto de nuestra comunidad, y es difícil y es una opción que, además, se ve de alguna manera lastrada también por el escenario demográfico de la comunidad autónoma, pero tenemos el objetivo de, en estos años de legislatura, volver a superar, ya se superaron en momentos de crecimiento, como fueron los años 2006-2007, el millón de ocupados en Castilla y León. El último dato está todavía lejos, pero nos anima. Estamos hablando de casi 960.000 ocupados en la última EPA. Por cierto, un dato en el que está contribuyendo mucho el empleo industrial. El empleo industrial en Castilla y León, demostrando que esta es una región más industrializada que la media, ha crecido en 26.000 ocupados en los últimos tres años. Para nosotros, el que hoy demos garantías, seguridad, nos lo dé la empresa, de al menos el mantenimiento de los actuales empleos industriales en Nisa, y también la noticia de que ya se han requerido mayores empleos, es una aportación para nosotros fundamental. Y junto al empleo, la industrialización, la fortaleza de nuestra industria. Una economía sólida, una economía solvente, competitiva, que exporte y que innove, o es una economía de base industrial o no lo es. Nosotros, desgraciada o afortunadamente, no tenemos la alegría que tienen otras zonas de España en ese turismo de costa o en esa construcción de segunda residencia. Nosotros tenemos que batirnos el cobre también para ese objetivo de comunidad. Al fin lo hemos firmado con todos los partidos políticos del arco parlamentario, de que esta comunidad, más pronto que tarde, en el año 2020, a poder ser, y esta es una buena aportación, tenga un 20% de su economía, de su valor añadido bruto industrial y de la industria manufacturera. ¿Queda distancia para ello? Sí. Pero la industria es fundamental, en primer lugar, porque la industria innova, porque la industria exporta y porque la industria genera empleo de alta cualificación, muy formado y también más estable. Por todo ello, de verdad, gracias. Vamos a asumir, asumimos hoy públicamente este compromiso, nos fiamos, expresamos nuestra confianza en este plan industrial, expresamos nuestra confianza y nuestro agradecimiento al paisano que lo trae, expresamos nuestro deber, obligación y voluntad de colaboración con el Gobierno de la Nación y con todas las instituciones. Y, por supuesto, queridos trabajadores, os agradecemos que hayáis estado en los momentos complicados, pero también nos diremos que estaremos con vosotros en las maduras. Esto tiene que ser un éxito colectivo, y como ha dicho José Vicente para cerrar, esto va a ser un éxito colectivo. Adelante Ávila, adelante Nissan, adelante España y Castilla y León. Muchas gracias.